¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres sudar? ¿Quieres sentir? ¿Quieres tocarme? Me acordaré de ti Oh, oh Y te acordarás de mí Oh, oh ¡Vete a mí, no! Te quiero al natural Quiero acercarme a ti y hacerte nena La, la, la Vas calentándome Dame electricidad Cuerpo, co-cuerpo, tu mirada pide La, la, la Everybody's getting naughty Na, la, la Everybody's getting naughty Na, la, la La nota me explotó Esto sí que se jodió Everybody's getting naughty Oh, oh, oh Going down Amar a que el party se prendió I need a heart, girl Quiero sudar Quiero sentir Quiero tocarte Y te acordarás de mí Oh, oh Y ni me acordaré de ti Oh, oh Quieres que el beat me lleve a ti You need a heart, girl Quieres sudar Quieres sentir Quieres tocarte Me acordaré de ti Oh, oh Te acordarás de mí Oh, oh Quieres que el beat me lleve a ti You need a heart, girl Quieres sudar Quieres sentir Quieres tocarte Me acordaré de ti Oh, oh Te acordarás de mí Oh, oh Go, 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 going down La, la, la Go, 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 going down La, la, la Go, 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 going down La, la, la Go, 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 going down La, la, la Go, 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 go